y pues nosotros te invitamos al sillón de los acusados porque nuestro juez tiene una sonrisa preparada para ti así que vámonos para allá muchachos, vengase para acá vamos todos ¿A dónde me siento? ¿No dijiste que a lo mejor vamos a hacer un dueto? Hay planes, hay planes Hay planes, señor, una canción increíble ¿Van a hacer un dueto? Vamos a hacer un dueto Flans con Carlos ¿Cómo suenaría eso? ¿Qué pasa? Es una locura Oye, pero hoy yo quiero pedirte que recibamos con mucha paz a un juez de paz Él es el juez de paz, asuntos del corazón y experto en el mundo de la farándula su ilustrísima señoría ¡Alex! ¿Cómo no? Estoy muy bien ¿Quién es el juez de paz? Señor, ¿cómo está? Odeña se encuentra en esta sala Por favor, quítese esos lentes ¿Es muy necesario? Sí, oye, después pero de pastel porque te vio entrando en el pastel de Linda Cherem Exactamente Ay, no, que mejor se los ponga Vamos a tener en esta ocasión el juicio el juicio para Carlos Adolfo Sarabia Rosales ¡Santo Dios! Presente aquí ¿Promete decir la verdad y solamente la verdad? Siempre Perfecto ¡Ay, de asunto! Porque esta primera acusación es muy grave Es cierto, señor que en un programa de baile en el que participó recientemente duró menos que una eyaculación precoz No, no, eso no es cierto eso es falso Duré buen rato como debe de ser ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan, señores? Yo le creo Yo le creo Yo le creo Gracias Yo le creo pronto Bueno Sí, casi ganaba Tenemos esta segunda ¿Viste la risa del juez? ¿Qué es que macabro? Qué miedo México, diría Riuska Voy a soñar contigo casi Segunda acusación que también es muy grave ya que según tenemos pruebas que nos ha traído aquí Juan Telles Coordinador de invitados de Sale el Sol ¡Qué miedo! De que durante su paso por la banda El Recodo lo apodaban a usted por sus gustos etílicos la Carmen Campuzano de la banda El Recodo No, no, no Ahí sí la investigación estuvo muy errada porque nunca he tenido ese problemita ¿No te gustaba el chupirula? No, no, no ¿Pistear? Sí, pero el otro no Pero no, nunca he tenido problemas con el trago Yo le creo Yo también le creo Yo también le creo Yo le siento Exacto ¿Por qué le dieron finiquito entonces? ¿Cuál fue el finiquito? No, no, pues no sé A lo mejor ya no quisieron a alguien que brillara tanto ¿No? ¡Ah! Carlos, ¿sabes? Decía que porque pediste un aumento de sueldo ¿Es cierto o es falso? Eso sí es cierto Ahí está Ahí está Doña Chuyita No quiso aflojar Lo bueno fue esto Lo quiso aflojar Doña Chuyita En el buen sentido de la palabra Vamos con la siguiente Algo que tenga que decir la testigo No, perdón se me estaba rascando Ah, señora Defiéndame Yo te defiendo Tenemos aquí también una Esta no es acusación Pero podemos afincar Afincar, ¿verdad? O afincar Afincar Vamos a afincar responsabilidades Es cierto que acabas de ir a llenar solicitud a dos lugares Para ser cerillito de un centro comercial y también para ser vocalista del grupo Calibre 50 Oye, lo de ser cerillito quiero decirte que de niño sí quería ser cerillito Yo lo sé Nunca me dejó mi mamá Se gana bien No, nunca me dio chance Sí, yo veía a los niños Sí Cómo no Pero lo de Calibre sí es completamente falso Es algo que salió de las redes sociales y que nos subimos al tren del Cotorreo ¿Te gustaría? No, no, no Me gusta mucho la agrupación ¿Pero este estilo de música? No tanto No tanto He hecho y lo podría hacer sin ningún problema pero ya quiero seguir con mi proyecto de solicitud ya no quiero estar con ningún grupo Sí, correcto Y poder hacer duetos con las frases Y poder hacer duetos con gente muy importante Exacto Eso, le creo Algo más que quiera decir el testigo Carlos Quirarte No, que le creo Le creo Muchas gracias No hay que vivir a la sombra de nadie, Charlie Tú sí sabes, Rey Aunque sí se me hace que eres bien diablito para muchas cosas Esta me gusta Eso sí no lo puedo negar Oye, ¿cómo para que eres diablito? Uy Si quieres, ahorita que es Que hablamos de lo que dijo Anita Alvarado en la mañana Esta pregunta necesito la participación de Mimi de la testigo Mimi y de la testigo Paulina Mercado Es muy importante A ver, señor Carlos Quirarte Dígame Perdón, Carlos Arabia Disculpe Carlos Arabia Carlos Arabia Dígame ¿Es cierto que próximamente vivirá de las miserias porque abrirá cuenta de OnlyFans? Oye, estaría padrísimo la neta pero no hay mucho que mostrar entonces yo prefiero seguir haciendo música Bueno, pero nos puede la suscripción podría venir acompañada de una lupa Yo creo que con esa lupa no les agradaría ver mucho los barros que tengo Oye, no tienes un cutis bárbaro pero lo que yo quiero es escucharte cantar ¡Muy bien! ¿Pero entonces culpable o inocente? ¡Inocente! ¡Gracias! ¡Fuerte, amigo!